Hola a todos como me aquí estamos en un nuevo video de Roblox con Locaso, con Dani y por primera vez en el canal con Sonine Si es verdad es la primera vez, me siento entusiasmada Madre mía Tenemos que construir una banana porque estamos en Roblox en Bull Battle Y 5 minutos de banana por favor Oye pero aquí se puede volar No Uy por dios, como se hace una banana Ay dios mio Ay que cosa más rara, no me gusta eh Pero que es esto por favor Uy dios mio lo que estoy liando Así y así y si quito este, vale creo que ya me he liado Quito este bloque, quito este bloque Bueno quizás, quizás Oye yo voy a hacer una cosa, se me acaba de ocurrir algo, genial Vale, si queréis quitar alguna cosa, abajo a la derecha tenéis el tractor que es para quitar y luego le dais otra vez al martillo que es para construir, vale Muy bien, gracias por explicarlo Por si acaso Dani no lo sabía Yo tampoco Es que acaban de entrar por primera vez, hay que comprenderlo Vale, y si yo hago así Este plátano debería de haber empezado haciendo este plátano desde el principio Escuchame, yo a Sonin ya le voy a poner en mode Sonin la mazapan ¿La mazapan? Si, que se vayan enterando ya todos No, por favor, eso no, eh Sonin de mazapan Eh, porque me ha echado No, mazapan no ¿Cómo que te ha echado de qué? No sé, me ha echado No, porque te ha dado a terminar seguramente ¿Qué va? ¿Qué va? Si, has quicado en fin y se tal y tú ya has terminado tu obra, eres un hombre Maldición ¿Qué he hecho? Dani no va a ganar Dani, mira si la banana de Dani es pequeña que no termina bien O sea, que O sea, chaval, ni ¿Tú qué? Ni, no sé, no puedo decir el nombre, ¿sabes? Ya está, ya está, ya está Has perdido, has perdido Oye, me ha salido una banana bastante decente al final, eh ¿Verdad la mía cuando la veas? Uy, qué miedo me da eso, me cazó Madre mía, sí, 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 yo ya me lo conozco Verás, verás Os vais a quedar flipanding ¿Cómo de flipanding? Habananado Flipanding, eh Yo sí que soy flipanding, ¿sabes? Que niña quiere esta banana, ojo Bueno, y no sabes tú No sabes tú, no, no, claro que no lo sé No te faltaría, eso ya no sé yo, pero no lo sé Vale, entonces Aquí vamos a hacer una especie de Que no quiero abrir el chat Vale, esto lo quito Madre mía, yo estoy haciendo dos bananas, chaval Yo creo que la mía ya he terminado Yo la he terminado, ahora estoy haciendo cosas alrededor Que le he estado haciendo alrededor de una banana ¿Muchos monitos? No Creo que ahí la he liado un poco, pero no importa La mía es 3D, chaval Y la mía es de Canarias ¿Tiene puntitas? Claro Pues ya gana Tiene puntitas Y es que está jugada con ventaja, ¿no? Vale Claro, claro Y ya es que se acostumbra allí, ¿sabes? A las palmeras A las bananas A los bananeros Vale, así Es que a lo mejor no entiende que los plátanos de Canarias son así Pero bueno Ah, tienen que entenderlo, ¿eh? Para ganar hay que entenderlo, ¿eh? Vamos a poner otra por aquí A ver Si en un minuto me ha dado tiempo de hacer esto En verdad me ha dado tiempo de hacer dos manchillas Así Es que claro, tienen que estar al nivel Porque las manchas no sobresalen ¿Para qué no se construía? Eso da igual porque ahora en el lobby gira todo Oye ¿Ya gira todo? Sí Puede verlo por todos los ángulos ¿Quién ha terminado? Yo no, yo no Yo tampoco, yo tampoco A ver la banana, a ver a tú con la banana Yo estoy rellenando Yo no puedo estar volumen, fíjate tú Es la banana Es la banana No veas, tendrás música, ¿eh? Ya está Ya está La banana Chim pum 30 segundos Mira, yo tengo una pelada ¿En serio? Y otra a medias Madre mía, Willy Madre mía, ya esperaba la banana Sí, 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 sí Te lo digo yo Lo que no sé si hacer por aquí Es que no puedo dejar más la cámara Ay, que quito esto No, no, vale Ponte, ponte, ponte 10 segundos 9 8 8 7 7 6 5 5 4 4 1 7 1 Así más o menos No lo sé, ¿vale? Esa es la mía ¿En serio? ¿Una boca que se va a la banana? Ay no, voy a encontrar corriente Me he quedado con la misma cara con la que te he botado ¿Cómo se bota? ¿Qué es esto? Abajo Caca, gotita, nada, contento, amor Caca Eso lo ha hecho locazo, ¿no? ¿Esto qué? No sé, abstracto, parece Stonehenge Arriba pone quién lo ha hecho, ¿vale? ¡Mira, esa es la mía! Mira que le ha hecho la otra pelada Pero es un biberón con forma de banana ¿Qué va? Tú que no sabes la obra de arte que he hecho No entiendes tú de arte Madre mía, se parece un edificio Tú no entiendes de plátanos ¡Esa es la mía! ¡Uh, qué chula! Pero, eh, está media podrida ahí, ¿eh? ¿Cómo que ha media podrido? Hombre, esa parte naranja, ¿qué es? ¡Por la sombra de que está podido en el cielo! Y lo negro es que está podrío Madre mía, esto sí que es bella ¿Esto qué es mi hermana? Esto parece un queso mordillo Esto sí que está podría ¿Y eso? Escúchame, mejor que lo tuyo Es que es una chiquitina Eso no sé, no sé qué No, pero si se sabe la mía, le pone arriba el nombre ¿Ah, sí? No, Justiler 2 Ahora se entera, mía, hay que ser Justiler ¿Qué es esto? ¿Y esto? Eh, hola Eh... Lo siento, pero esto ni siquiera es un plátano No, no, es... Es un portal de Nether Pues sí Un portal de Belén ya, ahora con las Navidades ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala, vamos ya! Madre mía, esto se merece el mejor premio del mundo ¡Sí, parece un teléfono que cabe! ¡Ahí, pobre Pocah-Tol! Déjalo un saludito para él que siempre lleva nuestra camiseta ¡Ay, es que ha enterado un poco más tarde! Ahora enteraremos todos bien, hacerlo bien ¡Uy! ¡He cambiado de dirección! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Mi plátano, chaval! ¡Tongo! 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 Mola un montón, en verdad, esta modalidad Lo que pasa es que a la hora de construir es un poco complicado Deberíamos de poder volar o algo así Pero, pero mola un montón realmente ¡Hola! ¿Qué tal, Leila? ¡Hola! ¡Adiós! ¡Tá luego! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¿Qué lleva? Por cierto, una cosita, como siempre, vale Aprovecho para decir que en la descripción estarán los canales de todos los que participan en el vídeo ¡Qué mona que estoy, por favor! ¡Pam! Con los arbolitos en la cabeza y todo Yo por qué soy la única que está yendo sola, tío ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se me dan bien estas cosas! ¿Has dibujado una vez un tanque? No Pues no sabes que te da bien, ¿no? No se me da bien Vale, voy a decir un tanque entanqueado, ¿eh? A ver, voy a hacer... Un tanque entanqueado Ya verás, ¿eh? Voy a hacer una cosa así Ah, que también se me queda el... Esto del material ¡No! ¡Este! ¡Era es el ruidito y todo! Así ¡Ay, que estoy poniendo bloques por donde no son! ¡Míralo! ¡Sí! ¡Qué pone! ¿Qué? ¿Qué estás poniendo ya? Vale, esto aquí... ¡No estoy poniendo nervioso! ¡Sí! ¡Ay, que me ha faltado por aquí poner esto! ¡Ay, que me ha faltado por aquí poner esto! ¡No, no, no, no! ¡Esto no! ¡Es que los colores no me convencen! ¡Necesito más colores! ¡Y eso se compra por 75 euros! ¡Bus que no tengo! ¿Qué más colores? ¡Si los tanques solo tienen dos! ¡No! ¡Pero necesito un verde más verde! ¡No! ¡Lo he quitado! Tienen tres colores los tanques, perdón ¡Depende! ¡Tres! ¡Depende! ¡Tres! ¡Depende! ¡De qué depende! ¡Depende! ¡De según cómo se mire! ¡Todo depende! ¡Depende! ¡Joder! ¡No! ¡Este que color que feo! ¡Es que es eso! ¡Todos los colores son un poco feos! ¡Sí! ¡Eso sí que es verdad! ¡Otra vez! ¡Mira! Mira, yo cojo un verde claro y me sale oscuro, ¿sabes? ¡Eh! ¡Vais a flipar con mi tanque! ¡Seguro que vosotros no tenéis lo que tengo yo! ¡Ya veréis! ¡No! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Eh! ¡Que antes he ganado por las pintitas! ¡Te lo digo! ¡Que antes he ganado porque es tu vídeo y los suscriptores han brotado a ti! ¡Pero si solo hay uno! ¡No me da a mí! ¡No! ¡Hay más! ¡Que va! ¡Había uno que era bocatol! ¡Tongo! ¡Venga ya, Cristal! ¡Venga ya! ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Bananero! ¡Tongo! ¡Bananero! ¡Tongo! ¡Platanero! ¡Banana! ¡A mí era más guapa que la tuya estaba! ¡Que va! ¡Pero sabré yo que estoy acostumbrado! ¡Tú has quedado cuarto! ¿Tú? ¡Yo tengo que acostumbrado a ver plata! ¡Es que el arte no se valorará! ¡Venga rápido, Cristal! ¡Tú puedes! ¡Pero que pongo un verde y sale amarillo! ¡No me! ¡No te preocupes! Eso mismo digo yo, tío Yo pongo un verde y me sale azul Pero no os preocupéis Porque luego en el lobby Creo que se ve bien a la hora de votar, ¿eh? Que antes lo... Antes me pasó a mí Cuando yo entré a probarlo Me tocó una muñequita Y digo Esto no es color carne Esto es blanco Pero luego se veía el color carne realmente Espérate que ahora lo pruebo, ¿sabes? Tal vez tú ganes ¡Ya lo he hecho mal! ¡No! ¡Joder! Es que tío es un poco... Oye, me está gustando, ¿eh? Dentro de lo que cabe Pues a mí no Me está gustando A mí me está gustando mucho a mí, la verdad A ver, voy a hacer así Pues bien, full HD, 4K Sí, ¿no? Así Y de aquí va a salir Una cosa así ¡No! Vale Dios mío, me quedan dos minutos Y no he hecho nada Bueno, realmente no sé si perfecto Pero... ¿No? 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 Se está poniendo la grieta Sí, sí Mira, yo voy a hacer así como... Pam, pam Esto de aquí Pam, pam, pam Vamos a tener la que estoy liando Sí, sí, sí No, no O sea, me lo estoy currando Es más, lo estoy haciendo bicolor, chaval Bicolor, bicolor Pues yo no estoy haciendo tricolor Lo que pasa es que no sé si el color he cogido Ahora sí, ahora sí que he cogido el color adecuado Eh... ¡Ay! Ostras, es que he quedado poco tiempo Y me lo estoy currando demasiado Creo que yo la estoy liando un poco Porque realmente Esto aquí no... No iría, diría yo No sé Voy a quitarlo porque... Me... Yo lo que pasa es que no me estoy quedando Con los colores que estoy usando Yo tampoco, ¿eh? Yo he tenido que buscarlo Y he perdido 20 segundos Ah, pues yo sí me voy bien, ¿eh? Porque me gusta mi tanque Yo no me lo estoy poniendo de dos colores Que simples son Son muy simples Vale, eso me falta el cañón y rematado Esto lo voy a hacer Un poco más alto para que se note Yo te quito concentración Y yo Y yo, pero... Salud, tampoco te pongas así, madre mía Toma ya Vale, vale, creo que No sé, me gusta, me gusta Y quiero hacer una cosa aquí Me gusta Ay no, sí, sí, sí Bueno, yo lo siento ya Pero el tema del color ya es insuperable Me equivoco de color Así Vale, 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 vale Cristal, tú puedes Ay Dios mío Así, 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 tú sigues Tú puedes, confiamos en ti No, pero ponme el de construir Así Todo como... Ay Ay, que lo estoy poniendo donde no hay Así, perfecto, perfecto Y ahora Aquí No, 10 segundos, no No Vamos ya Vale, pues yo ya he terminado Yo creo que también Yo también Uf Yo también Uy, mira tú Mira con los tanques Madre mía Madre mía Que feo Que feo Que feo Que feo Madre mía El mío está muchísimo mejor Una caquita Una caquita Una chilla Es tanto De madre mía Que troneo El mío está muchísimo... A ver ¿Qué es eso? No sé El mío está muchísimo mejor Es más chulo Y tiene más de todo El mío tiene hasta fuego ¿En serio? Fuego tiene Madre mía Mira el mío Esa es el mío, chaval No me lo puedo creer Está guay Está guay Está superado, locazo Está superado Sí, sí, sí Pasa que el tanque No tiene cuatro ruedas Eso hay que especificarlo Ya Madre mía Es como una pirámide extraña ¿Sabes? Sí, sí Ha explotado justo al disparar Camuflaje full HD, chaval Y ese está muy guay Sí, está chulo también Está guay Obvio, lo tuyo era fácil Aunque el tanque Eso puede poner No, eso es el cañón El cañón que se ha quedado ahí Un cañón Se ha quedado aquí a medias, ¿no, colega? A ver, ese ya lo han disparado Ah, este es un tanque quemado, ¿no? Está calcinado ya un poquillo, la verdad Pero la idea no estaba mal Si lo hubiese completo ¿Qué es eso? ¿Pero por qué la gente no...? ¿Por qué la gente no hace tanques? No entiendo Nada A ver, a ver, a ver Otro, otro Me gusta ver las... ¡Uy! Este me gusta también Está mono, ¿eh? Pero la gente Esto se va arrastrando por tierra Esto no anda Eso parece un submarino Más que un tanque Pero, bocatol Están las ruedas para arriba Va, gana cristal, ¿verdad? Seguro ¡Bien! Es que lo ha hecho muy chulo Está guay, está guay Pues cuando os quedéis por aquí Venid porque ya Despedimos el vídeo Va, chaval, el segundo Toma Espérate, ¿eh? Te digo No te lo merecías, ¿eh? ¿Tando que no? Por aquí para que se vea el tanque Chaval Es que podéis flipar con mi tanque Y nada Por aquí lo vamos a ir dejando Madre mía la postura de cocatol Que miedo me ha dado Y ya sabéis Que si te ha gustado el vídeo Líquidame y dejame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao!